Uno de los factores claves y determinantes de la calidad y de la personalidad del vino es el suelo. Estamos hoy ante uno de los pagos emblemáticos de Vega Sicilia, el pago de Valdemerina, de gran tradición vitícola, más de 150 años dedicados al cultivo de la vid en este mismo suelo. Avalan esa personalidad a través del tiempo en la elaboración de vinos únicos. Es un suelo arcillo calcáreo, de arcilla amargosa, proveniente de la descomposición de la marga, la roca original de esta zona, situada en el Páramo, y que el río Duero, en su discurrir a través de millones de años, ha ido erosionando y dejándonos estas laderas de suave pendiente, idóneas para el cultivo de la vid. Es un suelo con una gran capacidad de intercambio cateónico, una gran capacidad de retención de agua, que provee a la planta de los elementos nutricionales necesarios y de esa reserva hídrica para los meses estivales, perfectas para poder tener un cultivo en secano, de modo que las raíces exploren bien esos horizontes del suelo y puedan dar ese carácter diferenciador a los vinos, originarios de un pago exclusivo. Uno de los conceptos del terroir básicos es el suelo, otro es la genética, la planta, y otro es el manejo del hombre a través de la historia, cómo ha ido conformando esa personalidad a ese cultivo. Antes de establecer una plantación, analizamos el suelo, buscando por un lado el carácter empírico, la experiencia pasada, lo aprendido, y por otro lado adaptando las nuevas técnicas de muestreo y análisis para ir configurándonos, respetando lo máximo posible, respetando la vida microbiana del suelo, que tan importante es en esa simbiosis con la planta que la ayuda a la nutrición efectiva, y de modo que lo más importante de todo es dejar el suelo para las siguientes generaciones como nos lo hemos encontrado o un poco mejor a ser posible, frenando la erosión, potenciando la vida microbiana útil en el suelo, no utilizando herbicidas y dejando ese legado en el tiempo para que se puedan seguir produciendo vinos únicos de este mismo paraje.